muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis y yo soy marcial bienvenidos al capítulo número 4 de las noticias semanales bueno vamos a empezar ya con este insight del cual nos trae una cierta cantidad de noticias frescas el equipo ha cogido inspiración de la vida real en cuanto al docking es decir el acople con una nave y otra digamos que han analizado lo que es realmente importante el proceso de todo esto pues han sido unos sentimientos muy satisfactorios para el equipo el docking el acoplamiento es actualmente una experiencia mucho más fácil de lo que pudiesen imaginarse en un principio porque disponen de una interfaz que es muy útil y que te explica qué es lo que necesitas hacer para el sistema de acoplamiento deberás tarjetear o seleccionar el objetivo al que quieras acoplarte por ejemplo en el acople de una merlin pues tarjeteas a la constellation a la cual te quieras acoplar en cuanto al acoplamiento de la merlin con la constellation fue un reto técnico el cual bueno pues tuvieron que impulsar y avanzar con las mallas físicas una de las primeras características que tuvieron que usar fue la nueva habilidad para unir dos mallas físicas juntas esta característica ha sido desarrollada en poco tiempo con una técnica de motor de bajo nivel aparte de todo esto también he estado desarrollando nuevas puertas puertas presurizadas o cierres presurizados las cuales bueno pues van a asegurar valga lo que su propio nombre indica una correcta presurización de la nave el equipo también ha hecho trabajos en la transición de movimientos entre las dos naves para que la aproximación se sienta realmente suave el modo en el que funciona el docking de la merlin con la constellation es por ejemplo cuando usas la merlin para bajar a un planeta y decides regresar a tu coni pues lo que tienes que hacer es pues lo que hemos dicho tarjeteas a tu coni como si fueses a disparar pero en vez de disparar pulsas el botón para hacer el docking esta tecla todavía no la han establecido y ahora mismo se utiliza con la tecla de aterrizar es decir la tecla n de navarra al hacer esto envías una petición a la nave pues a la más grande no a la que te quieras acoplar la cual si la acepta empezará a abrir sus puertas de acople entonces aparecerá una nueva interfaz de alineación y esta propuesta ayudará a acoplarte del mismo modo que para aterrizar tienes dos opciones manual o automático bueno pues aquí se hace lo mismo si dejas pulsado el botón docking no el n que hemos la n que hemos comentado pues se acopla automáticamente el modo automático la verdad es que es más rápido pero el equipo piensa que es más satisfactorio usar el modo manual ya que tendrás que alinear todos los valores tú mismo esta nueva interfaz es una especie de anillo que te va a mostrar el cómo de alineado estás con estos tres puntos que vemos en pantalla uno justo en el borde del anillo y los otros dos en el centro pues para alinearte tendrás que poner estos dos puntos del centro justo en medio uno y el otro y rotar hasta que tengas los tres puntos verdes además de esto cuando estemos cerca de la constellation nos aparecerá este recuadro el cual tendremos que unir con el de la interfaz la posición relativa de ambos recuadros te va a ayudar a determinar la posición en la que estamos dentro de este acoplamiento ahora bien si tú no eres el propietario de esta con y el acoplamiento ya es algo distinto cuando esto ocurra se envía un mensaje al propietario de la constellation avisándole de que estás intentando acoplarte en ella y si está de acuerdo bueno pues ya le dice que sí ya te puedes acoplar como es lógico si pulsa que no bueno pues no podrás hacer el acople si pulsa que sí pues sí entonces se abrirán las puertas de acoplamiento que te permite te permitirán hacer el acople parece un trabalenguas esto en cuanto al acoplamiento respecto al respawn de las naves si pides en una estación una con y que tiene acoplada una merlin entonces aparecerá la constellation con su merlin correctamente acoplada ahora bien puedes establecer este acople o bien borrarlo desde la interfaz de naves con la app del movilash de tal manera que si borras este acoplamiento y haces reaparecer la cone y pues evidentemente aparecerá sin su merlin anexada el equipo no sabe muy bien cómo extrapolar todo esto al resto de naves pero nos aseguran que es un importante primer paso para lograr todo esto vamos a pasar ahora a hablar del acoplamiento de la nave con una estación esto es algo diferente a la constellation y las merlin pero el equipo se ha esforzado en mantenerlo lo más similar posible las primeras naves con las que han trabajado es la hammerhead y la 890 y en el caso de estas estaciones pues tendrías que seleccionar la estación y si ésta dispone de los puertos de acoplamiento correcto no y tienes permiso para hacer este acoplamiento bueno pues es cuestión de pedirle ese permiso y entonces podrías iniciar el proceso de acoplamiento el cual bueno pues dispone de una interfaz muy similar al de al que hemos visto bueno pues hasta hace un segundo una vez que se te haya concedido el permiso de acoplamiento verás la animación del brazo moverse hacia afuera hacia un cierto punto tu interfaz de acoplamiento te guiará hasta dicho punto una vez que termines el proceso de acoplamiento con la estación podrás disfrutar del mero hecho de salir de tu nave abriendo sus puertas accediendo al brazo de la estación caminando a través de él y hasta que llegues al lobby de dicha estación nos dicen que para hacer el acoplamiento con una estación vamos a tener un modo de acoplamiento el cual dispondrá de una cámara especial y de un esquema de controles adaptados por lo que si estás pilotando desde cabina y encuentras dificultades para establecer el acoplamiento pues puedes cambiar al modo acoplamiento y ver desde el puerto de acoplamiento en rasgos generales el equipo está contento con la experiencia en los docking ya que aseguran que es muy satisfactorio el ver como la interfaz te está indicando que estás alineado y que lo estás haciendo todo correctamente y con esto terminamos la primera parte vamos a pasar a la segunda la cual bueno pues vamos a hablar ahora mismo en un sprint report de varias cositas y vamos a empezar por las cuevas subterráneas los miembros del equipo de contenido planetario continúan trabajando en una variedad de cuevas y entradas capaces de albergar tanto vehículos terrestres como naves espaciales lo que tenemos en pantalla ahora mismo son unos primeros diseños experimentales que han sido utilizados como conceptos ahora bien estos conceptos son los que han sido diseñados con una depuración aproximada y tosca no así para que se vea la cuestión es que se presenta a los directores los directores lo tienen en cuenta y ellos deciden cuál es la mejor dirección para avanzar en lo que es el aspecto visual de estas cuevas el objetivo de este sprint es explorar las nuevas opciones transitables para los vehículos terrestres como por ejemplo el rock todo esto es necesario porque los diseñadores quieren añadir una gran variedad de misiones y oportunidades de minería para aquellos jugadores pues eso no que quieran explorar las profundidades de los planetas y las lunas de stanton por supuesto además de esto el equipo quiere hacer diferentes opciones transitables también para naves espaciales donde se va a necesitar una cierta habilidad de pilotaje para navegar cuidadosamente por estos estrechos y claustrofóbicos túneles y cavidades el equipo tiene que explorar todas estas ideas extremas y ver cuál de ella es la más viable para avanzar en este primer estado de desarrollo a lo bruto esto es así para evitar que los artistas pierdan su tiempo depurando diseños de zonas que nunca podrían ser alcanzadas por los jugadores mientras ellos siguen trabajando en las cuevas hay otros miembros del equipo de contenido planetario que están trabajando en otras cosas en este caso las nuevas plantas recolectables vamos a encontrarlas en el sistema piro nos muestran diferentes plantas fotea scrap la cual depende de las tormentas solares para su reproducción o la pangala una planta única en su género que casi de todos sus aspectos sigue la proporción áurea mientras crece lo que acaba haciendo que sea muy buscada por coleccionistas de plantas que quieren cultivarlas por lo tanto ya tenemos excusa para ir a por ellas y venderlas el equipo de contenido de armas ha estado trabajando sobre la puesta en marcha del dispositivo de carga hueca la del cual es una herramienta que va a ser usada para romper puertas cerradas tanto en el pu como en escuadrón 42 volviendo al tema de los logos muchas marcas nuevas han sido recientemente introducidas como tip top fish ringer y pyrotechnic amalgamated la cual es la actual desaparecida compañía minera responsable del descubrimiento original del sistema pyro y también de la abandonada ruin station el trabajo en el estilo colonial de las aldeas continúa el equipo de props ha trabajado en una gran variedad de elementos relacionados con la comida para poblar una de las principales zonas sociales que encontraremos en ellas todas estas zonas sociales son esenciales para hacer el asentamiento de npcs por todo el universo persistente dándole vida al mismo tiempo que sirven como potenciales puntos de entrega de misiones y zonas de reunión para los jugadores el equipo de props también ha desarrollado diferentes tipos de silla sillones mesas luces paneles de control plantas estanterías y mucho más más allá de esto el equipo de props ha buscado la forma de renovar los distintos kioscos que encontraremos a lo largo de stanton con un diseño específico como por ejemplo estos que estamos viendo en pantalla por último pero no menos importante están trabajando en la app de reputación o gestión de reputación que tendremos en el futuro para saber si le caemos bien o no a la gente que nos dará misiones y hasta aquí chicos con el capítulo de noticias de esta semana la verdad es que este insight se ha tratado de un insight con contenido variopinto esperamos que os haya gustado y si ha sido así pues ya sabéis nos dejáis un like un comentario os podéis suscribir al canal para seguir viendo noticias de star citizen en español nos vamos a ir despidiendo pero no antes sin darle las gracias a nuestros miembros y patreon que nos dais la vida chicos y es que qué más os puedo decir y ahora sí que sí chicos se despide el ciudadano marcial y el ciudadano anubis nos vemos en el universo hasta pronto hola soy John y puede sonar raro pero mi madre era xian esta es la raza china que nos hemos inventado para meter muy forzadamente en el juego ahora vamos a hablar de algunas palabras que nos interesan por ejemplo para aprovechar el año nuevo chino vamos a hablar de la palabra clavo como por ejemplo el hecho de cobrar 16 euros por skins de color rojo chinas pronunciad conmigo clavo por skin de miel da algo elemental podemos probar también con to a ual ue ta shan e chue ya que viene a significar que está aquí dicen es humo si por el contrario decimos ya uate la terna viene a ser algo así como lo va a jugar mis nietos uno ya hoy 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 viene a ser donde está la mujer del jefe que ha desaparecido donde está la chica esta morena también tenemos tenu y no a aria sue no a que viene a ser quien coño se inventa estos idiomas para un juego que no va a salir nunca por último o son llana o a son o hay que viene a ser y yo me estás rayando que te quieres callar espero entonces que os haya gustado el curso y os habéis aprendido todas las tonterías que he dicho os daremos un diploma para que todo el mundo sepa que aprendéis tonterías allá donde vayáis podéis enmarcarlo si queréis y un chilla no perdén